Bienvenido a tu reacción diaria de internet. Así reacciona este pulpo al encontrarse con una cámara GoPro. Bajando en un kayak por un río bravo. Este hámster es tan vago que en vez de usar la rueda para correr, la usa como sofá. Esto que estás viendo es un robot con un rostro completamente humano. ¡Suscríbete al canal! El experto en animales Cody Antle jugando con un tigre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado por favor pulsa el botón de like y suscríbete al canal. Y sin más nos vemos muy pronto con más contenido.